Gracias. Buenos días, Clara. Buenos días. Clara, hola, hola. ¿Cómo estás? Sí, estoy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Y es porque eres actriz. ¿Por qué soy actriz? Porque trabajé mal a la escuela. No, no, no. ¿Por qué soy actriz? Porque de vez en cuando me gusta vivir en una ficción, en una narración. En un otro... En un sueño, ¿verdad? Aún si es un mal sueño, pero en otra vida. Pero no solo como actriz, también como... Como escritora, ¿cómo se dice? Como escribidora para... Yo escribo guiones. Y también un poco... Hago un poco de dirección a... De peli. Hice un cortometraje, voy a... Voy a hacer el segundo. Entonces, tengo la necesidad de... De la creación. Si no tengo la creación, me muero. Ya está. Desde... Desde pequeñita. No puedo soportar mi vida sola. No puedo soportar mi vida sola. O sea, que más que actriz, eres una creadora, ¿no? O cineasta. Porque escribes, actúas... Has hecho teatro. Sí. Cine. Televisión. Sí. Y te diriges también. Sí. O sea, ¿cómo te considerarías? ¿Una cineasta? ¿Una creadora? Sí. Creadora me gusta. ¿Una creadora? ¿Una creadora? Porque... Es una mezcla de todo. Porque... Sí. Aún cuando estuve... En el conservatorio... Tuvo... Tuvo un profesor de teatro... Que considera... Un poco... Un poco loco como... Como... Como Jules. Un poco más perverso, pero... Un poco como Jules. Sí. Y... 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 Os enseño a... A trabajar... Como... Como creadores. No sólo como... Inter... Interpretadores. Y... 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 Y yo... Yo vivo el trabajo así. Escribiendo... ¿No? Ah... Grabando... Todo eso. Sí. Qué interesante. Sí. Pero lo que más has hecho es... Es... Sí, sí. Y... Todas las películas siempre en Francia, ¿no? No, no. Un montón en... En Italia también. En Italia también. O sea, que hablas francés e italiano. Sí. Sí. Y... ¿De dónde te vienes? ¿El italiano? ¿O lo aprendiste para trabajar en el cine italiano? Sí, sí. Lo aprendí para trabajar. Porque... Porque... Hace años hice un... Un casting... Para... Para... Para una peli italiana. Y entonces... Tuvo que... Que aprender. En un mes. Y vale. Lo hizo. ¿En un mes? Sí. Ya. Y después olvidé todo mi... Mi castellano. Que... Que antes fue mucho más... Más fluido. Fluido, sí. 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 ¿Y cómo te viene la... La propuesta de hacer esta película? Esperando a Dalí... De Dalí Puyol. Un... Un mundo normal. Un casting. Un casting. Un casting. Envía un vídeo... Vale. Y ya. Y buscaban una actriz francesa. Sí. Pero... Una actriz francesa. Pero pienso con una... Una... Una cosa un poco del sur. Un poco... Un poco mediterránea. Vale. Y tú dijiste yo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el casting? El casting fue... ¿Sabes? Lo... Lo hice... Lo hice en casa. Con mi... Con el padre de mi hijo. Que... Que también es un director. Y entonces el grabo. Vale. Y... Y un otro amigo. Que habla... Que habla castellano. Que es actor. ¿Sabes? En familia un poco. Lo hicimos. Era una actriz francesa. Que sucediera castellano. ¿O no? Que... Yo soy una actriz tipo... No. Que el personaje... Tenía que ser una actriz francesa... Que supiera castellano. Sí. Y tú el castellano... La llevabas bien. Bueno ya. Sí. Lo ves. Lo puedo... Lo puedo hablar. Lo puedo... Lo puedo aprender... Y restituir. Lo puedo hablar. De hecho en muchos momentos... La película es bilingüe. Francés, castellano... Y francés, castellano. Sí. O sea... Hay una mezcla. Sí. Y si tuvieras que hablarme de Lola... ¿Cómo... ¿Cómo la ves a Lola? Dime lo que te gusta de Lola... Y lo que no. Por ejemplo... Lo que dice Nicolás... El personaje... Lo que no... Lo que no me gusta de Lola... No sé. Solo que... Cuando se va con otro... No es el mejor modo... Para... Para dejar a una... A su novio... El día de su... De su boda. ¿No? Es muy moral. Solo este. Y... ¿Por qué? ¿Por qué no sé? No sé... No sé... ¿Ha atravesido? ¿Cómo se dice? No sé... No sé... No se atrevió... A decir... No se atrevió... No se atrevió... No se atrevió... A decir... ¿En francés cómo sería? Uzi... Uzi... Nada que ver... Muy diferente... Sí... ¿Por qué no se atrevió... A decir a... A su novio... Que... Que no está más... Enamorada de él... Este... No lo sé... Lo... Lo puedo... Imaginar... Pero a veces las personas... Cuando te sientas un poco... A veces las personas... Actuamos así de mal... Claro... Claro... Pero... Lo que me gusta mucho... Son sus espaldas... Porque es... Es muy fuerte... Y... Y... Su relación con su padre... Me... Me toca mucho... Me toca mucho... Tengo un montón de amigas... Que tienen... Este tipo de relaciones... Con... Padres un poco... Un poco... Caóticos... Un poco... Drogados... Un poco... Artistas... Y que tienen que... Soportarlos... Y... Es muy difícil... Eh... Y... Quisiera... Un poco... Representarlas... ¿Cómo fue el momento... Que te llaman... Para decirte... Clara... Vas a hacer de Lola... ¿Sabes? Te pasaron el guion... Cuando leíste el guion... ¿Qué sentiste? Me lo acuerdo muy bien... Porque... Fue un día... Maravilloso... Porque... Este día... Aprendí... Que... 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 Que me gusta mucho... Que hice... Eh... Se iba... Se iba... A Can... Y el mismo día... Aprendí... Esa noticia... Con el papel de Lola... Entonces lloré... Creo que lloré... A Can... Oh... Y en... En la sección oficial... En Quintena... O... Semana de la Cris... Sí... Sí... La... 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 La sección oficial... Pero como... Como sección especial... Vale... Pues vaya día... ¿No? ¿Qué día fue éste? ¿Lo recuerdas el día exacto? Sí... El 9 de junio... ¿Del dos mil... Del dos mil... Veintiuno... Veintiuno... Vale... Qué bonito... ¿No? Qué dos noticias más bonitas... Para alguien... Sí... De vez en cuando ocurre... No siempre... No siempre... ¿Verdad? Es que son dos noticias... Sí... Sí... La vida de artista... Es siempre un poco así... Bajando... Subiendo... Y la primera vez... Que lees el guion... Esperando a Dalí... ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Te gusta la historia? Me gusta mucho el papel de él... Me gusta mucho el personal... Este Don Quijote... De... Me encanta... Me encanta... Porque... Conozco personas como él... Y... Faltamos un poco de... Soñadores... Como... Como ellos... Porque... Yo creo que esta sociedad... Te quita todos los sueños... Claro... Lo pienso aún... Porque la sociedad... No quiere soñadores... Quiere trabajadores obedientes... Sí... Y consumistas... Y consumistas... Sobre todo... Sobre todo... Que aunque no tengas dinero... Lo puedes pedir... Sí... Claro... Sí... Sí... Los de mi generación... No están como eso... Es muy difícil... Muy difícil... Pero tú te sientes como... Diferente... En ese sentido... Yo quisiera... Ser como... Como Jules... Pero no lo soy... De verdad... No... Un poquito... Un poquito sí... Pero soy más preocupada... Por el futuro... Por... Es difícil disfrutar la vida... Cada día... Como... Como lo haces... De hecho... Tiene... La frase esta que tiene Jules... Esta de... Yo voy dos pasos por delante... Eh... No sé qué... Concentración... Eh... No sé qué... Y dices... Pero... Es que no eres así... Tampoco... Así sería... Así es Lola... Lola sí que es así... Sí... Porque Lola te dice... No, no... Trabajar una temporada para mi padre... No es ningún regalo... Sí, sí... Lo conoce muy bien... O sea... Es como un poco así... Eh... Y el... El rodaje como fue... El... El... David es muy pesado... Es de hacer muchas tomas... No... No... No tantas... No... Pocas tomas... Pero tiene todo... Todo en su cabeza... Todo el montaje... Todo... Todas las imágenes que quiere... Entonces estaba muy concentrado... Y... 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 Y yo... Eh... No me esperé... Que fuera tan... Fijado sobre el montaje... Cuando... Cuando vi la... La peli... Me... Me... Me suelta... No... Me... No... Me salta... Te sorprendió... Sí... Vale... Él está abierto... A sugerencias... Por ejemplo... Tú le sugerías algo... Y él está abierto... Sí... Sí... Claro... Claro... Yo... 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 Yo pensé... Que... Tal vez... Mañana... Y él... Te contesta... O no... O sí... Pero sí... Comunicamos... Claro... Y tú... Conocías... Cadaques... O... Sí... Yo... Conocí Cadaques... Y... Y... Lo cuento siempre... Porque... Es... Muy... La historia... Es que... Cuando tuve... 18 años... Estuve con una amiga mía... Que se llama Gala... Y... Buscábamos... Un lugar para dormir... Con una tienda de campaña... Gala... Gala... Como la mujer de Dalí... Yo... Conocía... Del cine francés... Un actor... De Cael Morel... Ah... De... Los Jucos Salvajes... ¿De? Los Jucos Salvajes... De André Techiné... Una peli... Muy interesante... De los años 90... Con... Elodie Boucher... Ok... Una peli... Para mí... Muy importante... Sobre el tema... De la colonización... Argelina... De unos chavales... Que han nacido... En... En la Argelia... Colonizada... Interesante... Si puedes verla... Los Jucos Salvajes... Vale... El francés no sé... Es de André Techiné... Sí, sí... El francés no sé cómo se llama... Vipoca... Vipoca... Es de Techiné... Techiné... Muy grande... Aquí... Hubo una época... Que se estrenaban... Y... Todas las cajías... Y tenía un prestigio... Muy importante... Se puede fumar... Vas a salir fumando... Y... 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 Te haces ese viaje... Con tu... Con tu amigo... Que se llama Gala... Que se llama... Gala... Qué curioso... Estabas predestinada... A hacer una peli... La soledadita... Sí... Y estuvimos en la playa... A... A buscar un lugar... Para dormir... Y encontrábamos... A... A un actor... Que tiene como apellido... Pinshot... Y... Y... Y él... Os propone... De acogernos... A su casa... A su... A su gran casa... Y... Su casa... Es la casa Pinshot... De los pintores... Pinshot... Muy cerca de... Dali... Y entonces... Vivimos por una semana... En esta casita... No... Casita no... Gran casa... Eh... Con su abuela... Todos los... Los cuadros... De Pinshot... Y los de Dali... También... Fue increíble... Increíble... Entonces... Cuando... Cuando leí el guión... Me dije... Escucha... Eh... Clara... ¿Molaría hacer una peli... Sobre esto? Jajajaja... ¿Pintamos ti? ¿Sobre de qué? ¿La relación? ¿La coincidencia? No... La... La semana de dos chicas... En casa de un pintor... Como Pinshot... Ay... Yo me gustaría verla... Voy a volver a hacer... Eh... Tomadas... ¿Dónde fue el... Cuando viste la... Por primera vez la película? ¿Dónde fue? A casa... ¿En casa? En casa... Con... Con el videoproyecto... Y... ¿Un proyector? Eso sí que... Sí, sí... Porque... Claro... Necesita una pared... ¿No? Sí... Y... Sí... Llorábamos todos... Todo... Todo el equipo... Todo el equipo... Ahí os disteis cuenta que habíais hecho una película que conectaba con la gente que publicaba con... Sí... Porque en el fondo también... Tiene... Tiene... Tiene un toque oscuro también la historia... ¿No? Y a veces de... Hay que soñar... Si... Si eres soñador... Pero a veces... La realidad... Es muy dura... ¿No? Claro... Y a veces uno no sabe hasta cuando... El sueño es bueno... O es malo... Sí... Porque te duele también el sueño... Cuando uno se concretiza... Tiene que... Ah... Que encontrar un otro modo... Para... Soñar de nuevo... ¿No? Sí... Y a veces no lo vemos... Y a veces... No lo vemos... No... No vemos que nos está haciendo daño... No... Eso es lo... Lo bueno y lo malo de ser soñador... Claro... Que a veces... Estás tan arriba... Que no lo daba... Claro... Como este pobrecito... Don Quijote... A mí me emociona mucho... El fin... De Don Quijote... Sí... Que es un poco parecido... Al fin de... De... De la peli... Y tú a José... Ya lo conocías... A... Como actor... Pero no... No... Pues es curioso... Porque él es español... Pero ha hecho... Casi todas... Toda su carrera en Francia... Sí... Sí... Porque no ha hecho en Francia... Sí... Ha crecido... Aquí ha hecho muy poco... Ha hecho dos o tres cositas... Sí... Sí... A mí me encanta el bigote... El pelo... La ropa que lleva... No sé... Es como... Me gusta que la película sea un poco... El surreal... Una... Una especie de... De isla... De isla... Es un... Es un náufrago... Sí... Claro... Todos tienen rebotados de algo... Sí... Sí... Claro... Estás descubriendo... La verdadera esencia... De la... Del amor... Y del amor también... El amor es lo que mueve todo... Sí... El amor hacia uno mismo... El amor hacia la cocina... El amor de pareja... Sí... Sí... O sea... Y además Iván... Tiene... O sea... Mira muy bien... Y la pose... ¿No? El gesto que hace siempre en la película... Estás... Siempre... Porque hay un momento... Con el personaje de Pep Cruz... Que es... Que es muy bonito... Todo ese momento... Le dice... Dice... Yo disfruto pensando... Ah... Y tú eres todo lo contrario... Tú eres... Tú eres de la tierra... De lo físico... De la vida... Sí... Son complementarios... Bueno... Es muy bonita la secuencia... Después de pescar... Mmm... Porque ahí... Ahí se están enamorando... Ya... Sí... Él está callado... Y hace... El... El... Sí... Sí... Súper chulo eso... Es... Es una película que está llena de detalles... Claro... Claro... La primera vez que la vi dije... Ah... Qué bonita... Pero ayer... Que la volví a ver... Ay... Cada detalle... Es muy... Es muy ingeniosa en los detalles... Y muy... Se dedica mucho a los detalles... A... Al gesto... Al no sé qué... Esto está muy bien... Tú... ¿Por qué la gente tiene que ir a ver esta película? ¿Por qué? Por este... Para... Para... Proseguir... Se dice así... De son... Proseguir... 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 Proseguir de soñar... Sí... Que... Que... Aún se puede... Mientras que... A pesar que... Estamos en una época muy dura... Muy... Un poco... Fascista... Un poco... Violenta... Se... 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 Se puede soñar... Y no sólo con... Con los sociales y todo... Pero... Dentro de... De... De la vida... Real... Haciendo... Pequeñas cosas... Solo currar... A la gente... Currar... Aunque... Revolta... Sí... Esperando... A soñar... De nuevo... Una nueva... Creación... Eh... Quedar... Obsesionada... Eh... Con... Algo... Con algo... Que... Me voy... Por ejemplo... Me voy a pasear... A... Una soraza... En Barcelona... En las calles... Que... Barcelona... Que... 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 reconociéndonos, para reconocer a los otros. Esto lo decía Boris Dian, un escritor, creo que era francés, el de la espuma de los días, lo primero que hacemos cuando nos despertamos es reconocernos en un espejo al otro que somos. Qué bien. Conozco un otro autor que es franco-libanés, que por un año decidió no mirarse en el espejo, como una experimentación. Hay un director ruso, Víctor Kosakovsky, que tuvo un hijo y hasta que no tuvo 4 o 5 años no le enseñó un espejo. ¿De verdad? Sí, y lo filmó en una película. Pero... no miro a su hijo. No, no, el hijo no miras en un espejo. El hijo de... lo de Sophie Marceau también. Hice una película. ¿Qué? Sophie Marceau también lo hizo. No, porque es el hijo de Sophie Marceau y de... creo que sí. Yo conocía la historia por otro, pero a lo mejor me estoy equivocando. Creo que lo conozca este hijo. Cuando se miró al espejo, lo filmó, como lo hacía por primera vez. Es curioso. Es curioso. Yo no lo haría con mi hijo. No, es que claro, no sé. Es también un experimento. Sí, pero... no va a reaccionar, ¿no? No sé. Pero tener tu hijo como objeto de experimentación me parece un poco... Es un poco de Lola. Lola, ¿en qué se parece a ti? ¿O no se parece a ti? Hay algo que digas. Esto, Lola, yo en este sentido me parece un poco a Lola. ¿Sabes? Es la primera vez que actúa un papel que es solo concentrado sobre la relación con su padre. Ese me encantó. Porque sí, la relación entre padre e hija es muy particular, ¿no? Y... Y yo también tengo un padre que es un poco un soñador, que es menos caótico de Jul, pero tiene más o menos la misma edad. El señor Ponsot. El señor Ponsot. El señor que lo digo, la gente se ríe. El señor Ponsot. A no ser que tenga otro apellido. Sí, sí. Ponsot. Pero latino se pronuncia. Ah, bueno. Ponsot. Ponsot. Y... Bueno, para ti es Ponsot, para mí es el señor Ponsot. Y... Y... Y si... ¿Hay que suceder nuestra palabra? Como te dije, yo tengo muchas amigas que tienen un reporte como este, con sus padres. Y fue el punto para mí para actuar. El punto de... Bueno. Sí. Y después de la película entiendes un poco más a tus padres o a los padres de tus familiares. No, no, lo entendí leyendo. Madre. Madre. Porque a veces a este tipo de personas cuesta entenderlos. Tan soñadores. Es bonito soñar, pero a lo mejor tantos... No sé. Es difícil también encontrar el equilibrio cuando estás siempre en las nubes, ¿no? Claro. Porque el personaje de Jules también tiene una verdad. Sí. Él intenta que Dalí vaya a su restaurante, pero no lo hace de la mejor manera. Lo hace como puede. Ni bien ni mal, sino como puede. Y la aparición del personaje de Iván lo va a cambiar todo. Sí. Menos mal que... O sea, un personaje desconocido, desconocido, que al final... Además, está muy bien el momento que dice... Solo vamos a negociar el sueldo cuando esté borracho. Y al final Iván le dice... No, no. Negociaremos el sueldo cuando esté borracho. No, no. Sobremos. Qué bueno. Un sueño. Está muy bien eso. Ahora, para terminar... Clara, Lola. Lola también es un nombre... Buah. Es un nombre muy... No sé. Con mucha reminiscencia. Es poderosa, sí. Es poderosa. Eh... Quiero que me recomiendes una película que hayas visto óptimamente y te haya encantado. Sí, vi... Dos pelis. Vale. Lo que ha vencido La Palma d'Oro. Vale. La anatomía de una caduta. Sí. No. De Just Riet, ¿no? Justine Riet. Justine Riet. Ah... Sí. Anatomía... Anatomía de una... No se dice caduta. Una caída. Caída. Anatomía de una caída. Sí. En francés es el título. Que sale la actriz alemana, la de Tomie Hermann. Sí, sí. Increíble. Y también vi un director que me gusta muchísimo, que se atreve a rodar una peli que dura tres horas. Que es turco, que se llama Celan. Nuri Bilge Ceylan. Sí. Sí. Yo he visto aquí, son estrenados pelis en España. Y es la última, la última. Lejano. Eh... Lejano. Él hizo Lejano. Eras una vez en Anatolia. Sí. Este director. Sí. Winter Sleep. Sí. Winter Sleep. Los Climas, que hizo con su mujer. Él de actor con su mujer. Sí, 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 sí. Y siempre la pedíes con su mujer, que tuvo el premio de interpretación. Ah, sí. Hostia. ¿Y estas las vistes en Cannes? No. En Francia, porque hay un cine que es muy precioso, que pasó las pelis de Cannes. Por una semana. ¿En París? En París. ¿Y cómo se llama este cine? Luxor. Está en Barbex. Ah, sí. Está en Barbex, la estación Barbex. Está enfrente de Barbex. Y será un cine antiguo, ¿no? Pero no, lo han… Lo han reformado y todo. Sí. Pero es muy bonito. Muy bonito. Te lo aconsejo. Vale. Pues nada, Clara Lola, Consor, muchas gracias por este momento, por tu película. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Salud.